hoy os enseño este esmalte de gel vale es necesario utilizarlo con lámpara uv es de crystal night no se ve muy bien porque es tan brillante que el brillo bueno pero si se ve cristal night y se llama one step es un esmalte camaleón y es el número 22 de acuerdo que tiene de especial pues que cambia de color con la temperatura ahora mismo tengo las manos un poquito frías entonces lo vemos de color morado tengo aquí un vaso de agua fría y un vaso de agua caliente vamos a ver lo que pasa cuando las metemos las metemos bueno estoy introduciendo las en el agua fría y vemos que está de color muy morado ahora vamos a meterlo en el agua calentita e inmediatamente cambia a color rosa lo podéis ver fijaros como en la parte en la que ya se empieza a enfriar enseguida cambia nuevamente a color morado fría morado rosa fijaros está que se ha quedado a la mitad ahora vamos a hacer lo mismo vale están rosas bueno vamos a ponerlas todas en color morado lo meto solo la puntita y veis la diferencia de color cuando estoy en una temperatura normal la parte de la yemita del dedo se me suele poner de color rosa y en cuanto la punta se pone se me empieza a enfriar la puntita de las uñas del filo de las uñas pues entonces se me va poniendo moradita aquí lo veis bueno es un esmalte muy original la verdad que es que me encanta y se pueden hacer manicuras muy originales y bonitas con ella lo chulísimo que es sobre todo pues eso que depende de la temperatura que tengas pues utilizas rosa o el morado es un esmalte la verdad muy muy chulo espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo